Va la punta, no hay quien ayude a Carlos Pardo, ahí vienen, vean, cuatro filas Se va a ver bandera blanca, ahí le pegan a Carlos Pardo No, 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 qué golpe, qué golpe, eso no se vale Eso no se vale, eso no se vale Carlos Pardo pegó a más de 200 kilómetros por hora contra la barda Llegó ya las asistencias Y de lado, ya llegaron las asistencias, va a estar bien Carlos Va a estar bien Carlos Ahí está Carlos Qué accidente Está moviendo la cabeza, no Qué accidente el de Carlos Pardo Qué accidente, ahí están las asistencias Bandera roja Bandera roja, se acaba la carrera, se acaba la carrera No se vale, si lo tocaron, no se vale No se vale que hayan tocado a Carlos a esa velocidad en esa sección de la pista Y esa es la parte más peligrosa en cualquier óvalo, esa justamente Esa porque es una esquina y no hay donde resbalar el golpe, ahí es de lleno contra todo Bueno pues vamos a ver Ahí vienen Ahí Ahí se desestabiliza ya el auto Sí, ahí lo tocan, se desestabiliza y ve eso, ve eso Ve eso La única fortuna es el agua, el tambo de agua Que hace que sea más espectacular y es lo único Ahí está, este ángulo yo creo que se ve mejor Ahí está, ahí lo tocan ya Y En el peor lugar Mira nada más en qué lugar Y mira, ya venían tocando Jorge y él desde una curva anterior Desde la rearrancada se vienen tocando Y bueno, un golpe fuertísimo con la mala suerte de que fue en ese lugar Tremendo el de Carlos Pardo cuando venía peleando la punta con Jorge Getters Se venían tocando ya desde la entrada a la recta Y desafortunadamente, bueno, en el peor lugar es donde alcanza a tocar Jorge la defensa posterior del auto de Carlos Pardo Y se va Carlos Pardo Pues en el peor lugar de un óvalo Todos los óvalos tienen este preciso lugar Donde el impacto es frontal En cualquier otro lugar del óvalo prácticamente el auto se iría desbaratando, perdiendo, absorbiendo el impacto En este sí fue una desaceleración brutal Y esperemos que Carlos, ya nos habían comentado Osvaldo Tejeda que estaba